Estamos en la quinta edición de Expo Empleo, es la única feria de empleo virtual que tiene Uruguay, en la quinta edición consecutiva, lo cual ya es un hecho inédito para lo que son las ferias de empleo de cualquier característica, sobre todo las abiertas que hay en el país. Y bueno, en esta quinta edición nuevamente estamos planteando la posibilidad de que la gente desde cualquier punto del país, durante las 24 horas, con tan solo un equipo y poderse conectar a Internet, gratuitamente puede acceder a un mercado laboral que está realmente planteando ofertas bien concretas y oportunidades laborales bien interesantes, ¿verdad? También creo que es una buena ventaja el tema de la reserva que hay, porque la persona allí puede tomar contacto con 45 stands de reconocidas marcas empleadoras y consultoras de primera línea, que tienen oportunidades de empleo concretas, y en esos diferentes stands puede tomar contacto directo con cada uno de los responsables de esas empresas, en un marco de absoluta reserva, es decir, que la gente en realidad está en la vinculación entre el responsable de la empresa y el postulante, nada más. Son 45 empresas que se suman a las otras ventajas que tiene la feria, como son una sala de conferencias a través de la cual pueden participar de diferentes actividades, también gratuitamente, durante las 24 horas del día, y donde se le van a estar dando herramientas que son bien efectivas, tanto para la gente que está buscando su primera oportunidad laboral, como para aquellos que hoy ya tienen un trabajo y están buscando una mejora de su posición laboral, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.